Mito, calla, porque yo soy Mariale, lo que pasa es que yo no me voy a conocer como Mariale, sino como Ale Lugo. ¿Cómo estás, Mariale? Anda, requeden aquí con nosotros diciendo presente a la Gala Salud y Armonía. Ay, feliz, feliz de ver a tanta gente que quiere ayudar, que quiere compartir, sobre todo porque cuando hablamos de Doral Pro Health, estamos hablando de medicina de salud gratuita para tantas personas y además no importa su estatus migratorio. Cuando hablo de Simanov, de la fundación, mira, además la conozco de hace tanto tiempo, sé el trabajo que hace Susan Siman con los niños, maravilloso, que le enseñan música con una dedicación y además gratis, de verdad, que es espectacular, no me lo podía perder, tenía que estar aquí presente. Esta noche voy a atreverme a soñar porque comencé un programa llamado así, Atrévete a Soñar con Nelson Gustamante y me va a tocar presentar junto a mi querido amigo Nelson. Vamos a estar encargados pues de dar la bienvenida a todos los presentes, de agradecer por sobre todas las cosas que estén colaborando con una casa tan bonita como esta, y pues bueno, tenemos muchas sorpresas preparadas para el día de hoy, que no las voy a adelantar mucho porque ustedes la van a ver, así que no se preocupen. Hola amigos, soy María Alejandra Requena de CNN en Español y un saludo para mis amigos de Doral City Map. Se les quiere. Y en este red carpetotas de las celebridades y embajadoras que están desfilando, diciendo presente Natalia Cruz. ¿Cómo estás Natalia? Muchísimas gracias, muy bien, contenta de estar aquí. Imagínate en un evento que realmente promueve la salud en el sur de la Florida para niños especialmente de bajos recursos y también en general para concientizar a la gente que la salud es lo primero. Yo creo que sin salud realmente no hay nada. Yo creo que puedes tener un muy buen trabajo, puedes tener muchas cosas en la vida, pero sin salud no podemos verdaderamente disfrutar nuestra vida. Cuéntanos qué va a pasar esta noche. ¿Eres una de las presentadoras de la gala? Correcto, soy una de las presentadoras de la gala junto a Jorge Hernández, que es también presentador de Noticias 23, barranquillero como yo. O sea, que somos súper compatriotes y muy feliz de poder ver a gente tan linda con la que comparto en muchas ocasiones. Conozco parte de la junta directiva de ProHealth, de Doral ProHealth. Así que es bonito volver a ver a tanta gente querida. Creo que es una gran oportunidad y vamos a ver en el escenario. Yo sé que esa audiencia maravillosa me va a mandar muy buena energía para hacer un excelente trabajo, eso espero. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Natalia Cruz, de Primer Impacto, y los invito a que sigan en sintonía con Doral City Map. No se lo pueden perder. Amigos, primicia. ¿Quién se podría imaginar un actor de la talla de Osvaldo Ríos, tan admirado por mi persona? ¿Te acuerdas de aquella telenovela, Cassandra? Claro, ¿cómo olvidarla? Si Venezuela es mi segunda patria y fue la novela que nos lanzó internacionalmente y nos puso en el libro de récord mundiales Guinness. 182 países vendidos, 33 idiomas traducidos. Claro, ¿cómo olvidar a esa eterna Cassandra? La vio el mundo entero y la verdad es que me encantaba. Yo te veía, yo creo que, ¿cómo no? Fan enamorada y te conservas muy bien. Cuéntanos en qué andas. Muchísimas gracias por formar parte de esta primera gala Salud y Armonía. Me siento muy orgullosa de que estés aquí con nosotros. Gracias, pues no, gracias a ustedes por invitarme. Pues yo hace cuatro años estoy de productor ejecutivo en Hollywood. Ya llevo varias películas producidas. Hicimos a Elsa and Fred con Shirley MacLaine y Christopher Plummer. Ahí tuve la oportunidad también de actuar con Shirley MacLaine. Hicimos Dark Places con Charlize Theron, que ya estrenó en los cines. Ya está On Demand también. La vida de Gloria Trevi. Gloria, que también estrenó y ahí actuamos. Y por estrenar ahora, por estrenar ahora en el 2016, tenemos Bing Charlie, del director Ron Reiner. Wild Oats, ahí está, repetimos a Shirley MacLaine. A Demi Moore y a Jessica Lange. Y estamos trabajando ahorita, desarrollando la historia de la vida de Napoleón Bonaparte. Los últimos años de la vida de Napoleón Bonaparte. Es un proyecto que estamos haciendo para Netflix. Cuéntanos, ¿qué te motivó a participar en esta gala? ¿Qué te parece las fundaciones de Doral Pro Health y la Fundación Orquestal Simanov? Pues mira, yo de verdad invito a los demás condados a que imiten, a que sigan este ejemplo. Porque yo toda la vida lo he dicho, yo tengo tres hijos varones y cuento con la bendición de Dios que son saludables. Entonces yo siempre he dicho, tú puedes tener lo que quieras, puedes tener el carro que quieras, la casa que quieras, todos los lujos que quieras. Pero la salud es incomprable, mi gente. La salud es un estilo de vida que hay que empezar a desarrollarlo desde la niñez, la adolescencia, la adultez temprana. Así que yo siempre me he abocado a todas estas causas de la salud. Porque él es lo único que no puedes comprar. Es un estilo de vida que tienes que desarrollarlo desde joven. Así que a cuidarse, a hacer ejercicio, a comer bien, a dormir bien y a portarse bien. Tremendo embajador de salud. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, seguimos con muchísimo más. Muchísimas gracias, Ovaldo. Gracias a ti. Que tengas linda noche. Gracias. Besos. Chao. Aquí está todo el mundo. Estoy impresionada de la receptividad de ustedes, de las celebridades. Tanta gente diciendo que sí, apoyando a esta fundación. ¿Cómo se siente el maestro Eduardo Marturet, director de orquesta? Feliz de apoyarlo. Feliz de que Tina me acompañe también, ¿verdad, Tina? Por supuesto. Salud, armonía y música, eso es lo nuestro. La gente que nos conoce, ahí estamos. Y con tantos amigos, el alcalde Luichiboria, su mujer, nos han apoyado tanto. Estamos, somos una familia. Sí, salud, no armonía, no armonía, sin salud. ¿Y cómo cuida su salud? Ella me cuida. Muchísimo nos cuidamos, sí. Comemos muy sanos, escuchamos mucha música, hacemos música, hacemos lo que nos gusta. Y creo que eso mantiene a uno bien. Sí, sí, el amor. Que viva el amor. Amor. Claro que sí. Gracias. Hola, mi nombre es Atina Cliume de Marturet y un gran saludo para Doral City Map. Los quiero. Y así amigos, hemos llegado al final de esta cobertura, de esta alfombra roja, de lo que fue la Gala Salud y Armonía. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Doral City Map, Facebook, Instagram y Twitter. Apoya a estas dos fundaciones que tanto te necesitan, Doral Pro Health y la Fundación Orquestal Simanoff. Los quiero y seguimos con más. Y al regreso, no te pierdas nuestra visita a Unikei Wax. ¡Gracias! All I can say is this is gnarly. No, 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 gnarly I went out that night, just me and the girls sipping margaritas Just to get you out of my world When I saw you standing, just you and the guys Looked like you were coming over to save my life And it was so rad Looked like you were coming over to save my life Looked like you were coming over to save my life ¡Suscríbete al canal!